Ya son 8 años desde que conocemos la función que cumple WhatsApp en nuestras vidas y su reciente actualización es la mejor forma de celebrar. Y aunque ha puesto de cabeza el mundo digital por su gran similitud con Snapchat e Instagram y pasar de los típicos estados a letras para convertirlos en videos o fotos. Una actualización completamente moderna pero no a todos ha sabido convencer. WhatsApp evolucionó su interfaz añadiendo también Stories que podrán ser visualizadas en una nueva pestaña algo muy similar a Facebook solo que esta vez con imágenes y videos. Las Stories son algo muy frecuentado en las redes sociales y WhatsApp no podía quedarse atrás. Los estados en las redes sociales tendrán una duración de 24 horas que contará con un cifrado de extremo a extremo lo que hará compartir divertidos momentos de una forma rápida y segura. Para complementar esta actualización los estados de WhatsApp podrán ser compartidos como mensajes privados en las conversaciones. ¿Recuerdas cuando la función del servicio de mensajería era saber si la persona con la que queríamos contactar estaba activa o no? Ahora WhatsApp va mucho más allá que solo saber si estás conectado o no. Ahora con sus constantes actualizaciones podemos saber qué hace, en qué momento se conectó y hasta saber si nuestro mensaje llegó con éxito. Así que adiós a los estados que solíamos utilizar como ocupado y disponible y demos la bienvenida a los estados que desaparecen. Para Desde la U, Verónica Alarcón.